OHIO SEKAI GOOD MORNING WALL pues digamos que para conseguir el avance para lo que viene siendo la medicina tendrían que conseguir ácido sulfúrico, bueno, sí, ácido sulfúrico, bueno, agua sulfúrica, básicamente, y claro, eso una vez que una persona respira está muerto, así que, como que fabricaron mascarilla de gas para respirar, Ginro estaba cagado, no fue, pero al final decidió ir y acaba salvando a Chrome, que casi se cae y se arrapaló y la cogió y, bueno, al fin se salvó, básicamente salvó, menos mal, y básicamente Ginro afrontó su miedo ante todo el miedo, lo afrontó y salvó a un compañero suyo lo cual, eh, bien está bien que tengas miedo, todo el mundo tiene miedo a algo pero lo más importante es proteger a tus amigos o a tus seres queridos es decir eso fue bastante bien y ahora el siguiente va a ser el combate, creo que si el siguiente va a ser el combate, puede ser, o el siguiente o en uno más es el combate pero el guerrero más caro, aquí que tenemos mil cielos que lograron obtener el material más difícil el ácido sulfúrico el rescate a la muerte de Silver Wall obtenga casi todos los materiales que necesita y haga sulfamidas mientras tanto Chisora sabe que el ganador de su juego recibirá el único material necesario para las sulfamidas por amor de dios, de repente el ácido principal de un juego, eh con el lobo plateado sin embargo, la mesa del torneo que tuvo suerte de encontrar resultados inesperados bueno, aquí están oyendo a Kisenko con los odiados de cristal, sus científicas Girik y Kisenko no sé qué están diciendo a Kinro pero están con putos locos y aquí Kinro, pues a ver serio eh, recordad que Kinro aún no hizo los problemas de que él no ve lo cual, lo cual va a ser malo porque mira al melancito, el melancito no veía, tenía miopía y miopía creo que era, no creo que era y no sé si era eso o era otra cosa bueno, en fin le pusieron esto y ya podía ver a él debería hacerlo, ¿por qué? para que, uno, en el combate pueda hacerlo bien y dos para que ellos sepan de lo que le pasa que lo ve de lejos lo veo en fin debe ser decir de Kinro ya lo que haga él pero bueno, en fin uy, no lo puse aquí para refirme un poco rápido porque tenía nuevas fotos de fondo, eh cual me gusta mira bueno, no está mal me gustaba más el otro pero es que estamos tratando nada mal pero si, a pesar de lo que era más caro no está mal pero hay otros mejores, eh vale, pensaba que iba a ver una noticia sugoi, pero no doy mucho en fin, vale disfruta del avance, vale no, 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 no ¡hay que chill! siguiente Doctor Stone Breaks ¡eseguido, ¿no? antes decía lo del programa de vista de Kinro y ahora, y justo sale bueno, obviamente aquí Kinro se estaba haciendo ooooh fui con el gran salvador que ven con Senku de Krone y cuando fuimos dije dijon Ay Dios, en fin, bueno aquí recordad estos pasos, la evolución para ir justo a la medicina, recordad cuáles son los pasos, así que. Aquí Shenku tiene, no sé qué tiene, ah lo del ácido sulfúrico. Y se enseña el melancito y el melancito está en plan de yiii, Shenku tiene cara de esto, lo voy a verter todo en la cabeza. Y atrás está Kohaku en plan de, mmm. Vale, aquí están con todas las cosas, bueno aquí es cuando llegan obviamente, gracias público aquí. Ya que esto es después nada más de empezar el capítulo va a ser entonces. La cara del pervertido loco de Ginro. Están diciendo, pero claro chavales, en fin, eso es lo que está diciendo Ginro. Me ha hecho daño a la espalda. No, aquí viene el anciano, está llorando, emocion. Eh, como habéis visto antes aquí Shenku va, ya aquí obviamente vamos a hacer ya. No, va siendo ya un poco más, mejorando las cosas con el ácido. Ah, vale para, han metido dos pinzos de electricidad para hacer algo. Buaya que, caliente o que? Vale, en fin ahí está. Senku está emocionado y Kron está en plan de what the fuck Vale, están viviendo, han conectado los tubitos y todo, van a ruirlos Por cierto, no recordar el paso de Kohaku por el cual se fue, un poco triste en verdad Bueno, lo que hemos visto, lo del árbol Y aquí está Senku hablando con Kinko Bueno, estaba hablando como si fuera Ani Eva, porque se veía a Senku como si fuera la serpiente que hizo pecar a Eva Bueno, en fin, parece que esto es Kinko, que le está dando hostes a Kinko Una, dos, tres Siento que me ha visto el Dr. Stone Han puesto la, bueno, la calabaza, es el meloncito, la han puesto Ah, Kinko se la lanza, parece Kinko está muerto, Kinko está descojonando y Senku está igual O sea que sí, parece que en el siguiente capítulo Kinko va a poder ver, imagino O sea, en plan, va a poder ver mejor, pero no sé, ya veremos, a ver qué tal, espero que sí Para que pueda rezarle la boca a otro pago En fin, así que nada, es que lo dejo, Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.